¿Estás rico? Me va a quedar chiquito. Apúrate porque... Venga, tranquila, está bien. Chiquita, aquí seriamente entrenó... ¿Quién lo ha visto a este muchacho? Me hace reír. Hoy, para eso te presento un payaso que yo conozco y es Nica. Hay otro en Chincha, bueno, del psicopilurín. Oye, 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 tranquila, ve, tranquila, tranquila. Estoy invitando a los helados todavía, por favor. Oye, no seas conchu, tú no estás invitando nada. La que paga acá es la susodicha. Lo mismo es, ¿eh? Cayetana, aparte de mafres, ¿tienes algún otro primo? Pero por lo menos mayor de doce. La verdad es que no veo mucho a mi familia. Ay, ¿en qué puede ser mi primo Harold? Cría caballos. ¡Perfecto! A ti que te gusta montar, ya con eso te haces experta. Bueno, pero vive en Australia, eso sí. Ah, la mandamos, la mandamos, no hay ningún problema. ¿Dónde queda Australia? Mamá, no seas tan evidente. Oye, si la Grey se ha armado con el Nicolás, y este con esta bonita, ¿tú crees regia? No te vas a quedar sin nada, ¿no? Mira, si de verdad quieres conocer a mi familia, tienes que ir a la boganada. ¿Qué es eso? Es la reunión que hacemos los bogani de todas partes del mundo una vez al año. ¿Tú puedes ser mi invitada? ¡Ya está perfecto! ¡Perfecto! ¡Ahí estamos sin falta! ¡Claro, mi amor! De todas maneras yo estoy allá. ¡Qué emoción! Debe ser una superfiesta. Increíble, dura una semana. ¡Oh! ¡Cerrado! ¡Cerrado! ¿Y dónde queda la bocana esta? ¿Dónde queda? Bueno, el lugar es secreto y nos avisan con dos días de anticipación. Yo les voy a avisar para que compren sus pasajes, no se preocupen. ¿Pasajes? ¿Qué? Ajá. ¿Qué puede ser? Imagínate, en Europa, en un castillo, en una isla del Caribe. ¡Ah! ¡Claro! Ya. Eso va a salir un poquito Carolina también, ¿eh? Habrá por ti nomás, oye, que para mitad de año mi marido será el cuarto cogerente de la empresa. ¿Ah, sí? ¿Qué trabaja? Él trabaja en una constructora, en la constructora de las casas. Sí. Un ejecutivo muy importante. Se cansa de estar firmando cheques, imagínate. Eso. ¡Qué tardecita, tardecita la que pasamos! ¡Ja, ja, ja! Hemos conocido sitios nice, rodeadas de gente chévere. ¡Ay! ¡Sí! ¿Tienes que serte amiga de tu futura cuñada? Sí, mami. Pa' que te presenta gente que valga la pena. Tienes que aprender a tus hermanos, hijita. Ellos sí saben elegir a su gente. Si fuera tan fácil. La calle está dura, mami. Claro. Si repartes chifles y pa' acá es en un bus. Pobre de ti que me traigas más marracho a esta casa. Yo solo sigo tus consejos, mami. ¿Y tú? Yo voy a conocer a una chica bonita y millonaria. Más bonita y más millonaria que la dejo de mamá. Muy bien. Si cuerpo opción puede, mis hijos pueden más. Pisa, pisa, pisa. ¿Sabes? Mañana mismo le pisa el teléfono de Cayetana a cuerpo de quién? Tienes que hacerte íntima con esa bonita. Seguro que debe tener una casa con piscina. Socia de un club. ¿Ah? Además, nosotros le caemos regi, ¿no? Sí, de todas maneras. Se notó, se notó. ¡Ay, qué sé! ¿Cómo le fue en el primer día de Trabajito a Trabajito? Trabajo. ¿Qué? ¿Cómo me fue en el trabajo? ¿Cómo me pudo ir? ¿Bien? Ah, ya. O sea, te vas, trabajas todo el día como un esclavo, vienes y dices, ¡bien! Si le cuento la verdad a Reina, es capaz de... ¡Ay, para ella y mis hijos soy un triunfador! Reina, tú me conoces, no me gusta presumir. ¡Ay, cuenta, pues, Lucho! ¡Sí, papi, cuenta! Bueno, ustedes saben que sobre los hombros de un asistente de cogerencia recaen muchas responsabilidades, ¿no? Con decirles que hasta ahora me duele la mano de tanto firmar documentos, y no cualquier documento, ¿ah? Presupuestos, contratos, traslado de acciones... Y además estoy en la toma de decisiones importantes para la empresa. ¿Todo eso haces papá? ¡Y ese es mi Lucho Caracho! ¡Ja, ja, ja! Un gran empresario, y eso que recién empieza, ¿ah? Ya vamos a ver, poco a poco, doña Francesca le va a dar una patada en el poto a Miguel Ignacio ese, y te va a ser gerente general a ti. Tampoco exageres, reinita. ¡Ja, ja, ja! ¿Pero por qué? Tienes que pensar bien, bien positivo. ¡Ambición! Ambición es la lección de hoy. Hay que tener ambición. Ya, ¿qué más? Además, ya ni tengo hambre, porque ya almorcé, tomé el lonche, cené con gente importante, muy importante. ¿En restaurantes fichos? Sí, de los que solo se entra en saco y corbata. ¡Oh! ¡Ay, qué linda, mi lonche! ¡No lo puedo creer! Estoy tan orgullosa de ti, papi. Cuando sea grande, quiero ser como tú, papá. Bueno, 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 bueno. Ahora, que eres un gran ejecutivo, ¿qué regalitos, regalitos me vas a hacer? ¡Ay, regalitos, regalitos! Yo quiero un relato nuevo, papá. Y yo ropa nueva. La mujer de un ejecutivo se tiene que vestir a condición, con ropa ficha, unas cositas así, detalles, lujos, joyitas bonitas. ¿Te vas a comprar un carro? Recién he entrado a trabajar, reinita. Lucho, por favor, una tarjeta de crédito, pues, hijito, no te la van a negar con ese puesto. Yo quiero para mí también, yo quiero una para mí también. Y yo también quiero una, papá. Claro que sí, hijito, si ahora este hombre importante necesita ir al bañón. ¡Chompi, chompi, chompi, chompi! Si supieran. Pepe, hermano. Pepe. Me enteré de lo que pasó, créeme. Yo quería que seas el padrino de mi nieta. ¿Lo dices en serio? Tú eres mi hermano, sangre de mi sangre. En cambio, Peter es un extraño. Pepe, esta situación escapa de mis manos. Ellos ya decidieron y yo no puedo hacer nada contra ellos. Si de verdad eso es lo que piensas, ¿por qué no me hiciste padrino de uno de tus hijos? Tienes cinco hijos, hermano, cinco hijos. Aunque dos no cuentan por las razones que todos sabemos. ¿Pudiste hacerme padrino de Joel, de Grace o de Jaimito? Sí, pero es que nosotros vivíamos en Ayacucho, tú en Lima. ¿Y de qué decir de Shirley y Johnny? Bueno, con ellos la situación es... Sí, 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 ellos estaban escondidos hasta de tu propio hermano, lo sé. Pepe, yo no sabía que esas cosas te interesaban. Pues sí me interesan, hermano, y mucho. Ahora entiendo por qué Grace no pensó en mí como padrino. Seguro ella también cree que esas cosas no me interesan. Pero sí me interesan. Y mucho, Lucho, mucho. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!